Teushi no Kamen, Kabuta Akumatachi, Boku ni Temadiki, Shite Yuno-san, Seigi no Tame ni, Akuo Moro. Desde los últimos años, esta disputa se ha venido desarrollando entre fans del anime, no solo de Dragon Ball. Se puede decir que el dilema en que el idioma japonés es mejor que el latino ha estado afectando un poco a esta nueva versión de la historia, y no es para más, ya que en los últimos tiempos, especialmente con el internet, la costumbre en ver animes subtitulados ha estado creciendo, ya no es como antes en donde conocimos tal anime en la televisión, tal como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Super Campeones, Saint Seiya, Yu Yu Hakusou, Inuyasha, entre muchos otros. El problema de esto no radica en que si llega a ser verdad o no, la cosa es que no debes afirmar algo en lo que no todos están de acuerdo, quizás haciendo una encuesta se llevaría una ventaja total para el idioma japonés, cosa normal, debido a que el anime se genera desde ese país, Por lo tanto, los actores quienes son llamados Seiyu, deben destacar en sus personajes, ya que es en donde por primera vez escucharemos lo que se nos ofrece, hoy en día podemos ver Dragon Ball Super a nivel mundial, por así decirlo, casi en similitud con su estreno desde Japón, En este caso, los que prefieren más el doblaje latino son los que denigran al idioma japonés, yo en lo personal diría que soy fiel seguidor del doblaje de Dragon Ball Super, pero siendo lo más justo posible, diría que su versión original no es para nada mala. La primera vez que vi Dragon Ball Z en japonés, me sorprendí un poco al ver que unos personajes tenían voces muy diferentes a como yo los tenía acostumbrado a escuchar, como ejemplo, Goku, el cual siempre ha tenido voz de mujer, pero por alguna extraña razón, no odio su voz, es más, pienso que sus trabajos ofrecidos son geniales. Al día de hoy tengo la oportunidad de escuchar las voces en japonés de todos estos personajes, y pienso que aún nos siguen ofreciendo trabajos excelente, en especial Masako Nozawa, quien dobla a muchos personajes, pero creo que más destaca en ser la voz de Goku, opinión personal y que de seguro muchos compartirán. No me gustaría seguir tirándole flores, pero hay una cosa en lo que si tiene mucha ventaja el idioma japonés, y es el mantenerse estables. Los Seiyus no solo mantienen sus personajes, ya que muy rara vez se presta un cambio de voz, y si se lo hace, al que nosotros llamamos reemplazo, hace un trabajo espectacular, podemos deducirlo de manera clara, teniendo en cuenta que en Dragon Ball Super, personajes quienes no conservan sus primeras voces debido al caso de fallecimiento de ciertos actores, nos siguen entreteniendo de gran manera. Además, algo que me sorprende es que muchos a pesar de haber pasado los años, conservan sus tonos, casi como si la edad no les haya afectado, además que tienen mucha variedad para doblar a personajes con tono de voces tiernas, en su gran mayoría, pueden contar con actrices de gran trayectoria, tal como el caso de la voz de Zeno Sama, quien tiene como voz original a Satomi Koroji, una Seiyu de un poco más de 50 años. Por el lado del doblaje latino tampoco podemos decir que es malo, para nada, lo que ellos hacen es doblar algo que ya está hecho, teniendo como referencia en algo, las voces originales de tales personajes. Quizás el tema de negociaciones afectan un poco a la hora de mantener actores, ya que normalmente cuando notamos un cambio, lo primero que muchos hacemos es criticar, y no comprendemos la situación económica, la cual es parte fundamental para que se lleve a cabo un trabajo. Además, la diferencia más notable, es que hay muchos actores quienes tienen el defecto de perder un poco de tonalidad, tal como sucede con cierto número y lo hemos presenciado en Dragon Ball Super, otra diferencia más notable es que el protagonista Goku, debió tener voces distintas debido al desarrollo del personaje, ya que sería algo extraño tener un doblaje latino de Laura Torres cuando Goku ya está adulto, en japonés de alguna manera puede quedar genial, pero en latino, por alguna razón sentimos en que eso no quedaría en nada, de ley llega a ser un pequeño problema, pero asimismo el doblaje tiene con que defenderse. Y bueno, siguiendo con esto, hay algo que de cierta manera preocupa un poco, y es el tema de actores nuevos y los que ya no están en el trabajo, lastimosamente a lo largo de la historia se han perdido grandes actores de doblaje ya sea por temas de retiro y fallecimiento, de aquí a 20 años, tendremos que ir apostando por escuchar voces de nuevos actores, el problema es que a estas alturas los fans tienen la lógica de no querer ese tipo de gente en los doblajes, porque piensan que harán un mal trabajo ya sea por X o Y circunstancias. Eso si es una gran desventaja, ya que en Japón, cada año se unen más Seilus a los trabajos de anime, y muchos de ellos llegan a destacar de gran manera, incluso los desconocidos, quienes no acostumbran a trabajar en ese tipo de proyectos destacan de gran manera, el ejemplo más claro de todo esto es Jiren, quien tiene como Seilu al actor Eiji Hanawa, y su voz se oye espectacular, pero graciosamente muchos creen que en latino no será de la misma manera, y que para hacerlo se deberá usar efectos en el actor que lo llegue a interpretar, y la verdad no sé cómo responder a eso, ya que normalmente en el doblaje latino eso ha llegado a ser una fórmula muy utilizada, pero no sabemos si en la actualidad contemos con todo eso. Por un lado no debemos preocuparnos, ya que de ahí el doblaje puede seguir destacando, pero no sabemos si los nuevos integrantes irán manteniendo un buen legado como los actores que ya han dejado una gran marca registrada, y quienes actualmente lo siguen haciendo, tal como lo hicieron, Luis Alfonso Parilla, Carlos Íñigo, Mauricio Valverde, Rodrigo Miranda, Francisco Colmenero, Mario Castañeda, Irwin Dayan, René García, Carlos II, Jorge Arbizu, Juan José Hurtado, Gabriel Basurto, entre muchos otros. Ponerse esa camisa pesada no es fácil, pero debemos ser conscientes en que si el anime sigue llegando a Latinoamérica, no siempre se seguirán contando con los mismos actores, y muchos de los nuevos presentan grandes diferencias, no digo que sean malos en el trabajo, pero tampoco podemos decir en que pueden ser de al grado de muchos. La destrucción del universo es algo muy serio, así que me quedaré súper quieto. ¡Excelente! Es una buena idea. ¡No sé si pueda quedarme con los brazos cruzados! ¡No creo que pueda! ¡Esto no funcionará! En el caso de Japón, siempre llegan seiyus muy buenos, como si te hacen pensar que nacieron para eso, aunque no entendamos lo que dicen, de alguna manera disfrutamos de lo que nos ofrecen, como también es el caso de, Masako Nozawa, Ryusei Nakao, Shinichiro Miki, Yukikai, Mayumi Tanaka, Shigeru Nakajara, Ryō Horikawa, Masakazu Morita, Nozo Musasaki, entre una gran variedad, en lo que si me atrevo a nombrarlos a todos, el vídeo se extendería demasiado. En conclusión, siendo lo más neutral posible en cuanto a este tema, diría que quienes dicen que el idioma japonés, es mejor que cualquier otro doblaje, incluyendo al latino, pueden estar en lo correcto, ya que este idioma siempre se presenta en gran calidad, y aunque no se mantengan estables, los que vienen en reemplazo, o también los que se suman a la franquicia, mantienen un gran balance y tonalidad estable. Pero el punto no es eso, ya que también debes entender en que muchos fans no disfrutan de un idioma del cual no entienden nada, en el caso de Dragon Ball Super, no todos disfrutan leer subtítulos, y por eso prefieren más el latino, a pesar de que sea el mejor doblaje del mundo o no sea el mejor de todos, los gustos personales juegan un papel importante, en mi caso me he acostumbrado a ambas versiones, y es por eso que prefiero las dos, quizás haya cosas en que el doblaje latino supera al japonés, y asimismo en viceversa, la cosa este simplemente disfrutar de algo porque te gusta, no porque en verdad puede ser lo mejor del universo, ya que aun que no lo creas, existen pésimos doblajes en el mundo, y las personas de ese país, lo disfrutan sin tener que mirar defectos, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, si te gusta el idioma japonés, está muy bien, y si te gusta el doblaje latino, está más que excelente. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado, la verdad es un tema interesante del cual se puede hablar nuevamente en otra ocasión, pero igual debo ver que tan de acuerdo llegas a estar con mis opiniones, así que en cuyo caso tengas tu propio criterio, me gustaría saber tu opinión, la cual me puedes compartir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!